Salom amigos, hay temas, y ni hablar en el marco de nuestro estudio, que busca un camino hacia una conciencia expandida, que es ir, ah, que es conciencia recta de la unidad, de la unidad de todo en Hashem. Hay temas de magia tan profunda, que piden ayudarse en entornos mágicos también. De modo que vine a sentarme aquí para conversar con ustedes acerca de un tema que es de los más frecuentes en nuestra conversación, ya por más de 20 años, y podemos llamarlo números mágicos. Caramba, personalmente me han fascinado siempre los números mágicos de la Torah. Y me han dado, por pura intuición de adolescente, y luego siguiendo el rumbo en que me ilustraron y me formaron las enseñanzas de mi rabi maestro, Rabitz HaGinzburg, siempre hallé la fascinación en la perfección numérica y matemática de la Torah. Y entonces, claro, a lo largo de los años hemos maravillado con tantos números y con tantos conjuntos de números que la Torah nos regala para hacer foco en nuestro ticún, en nuestra reparación y enmienda, en nuestro pensamiento. Cuando viene Tehilim y nos dice, Sod Hashem Le Yerad, el secreto de Hashem es para los que tienen irad de él, para los que le temen, para los que se expanden, expanden su conciencia hasta hallarse en unidad con Hashem. Y eso es fácil, pero entonces nos encontramos que Sod Hashem, el secreto de Hashem, son dos palabras, Sod y Hashem. Esto muchos de vosotros ya lo conocéis. Y Sod, la palabra Sod vale 70, y el nombre de Hashem vale 26. Y cuando yo multiplico Sod por Hashem, 70 por 26, obtengo el número 1820, que es la cantidad de veces que aparece el nombre de Hashem en todo el Tanaj, en todas las escrituras sagradas. Y como eso, tanto pero tanto, nuestro libro de Zabiel está construido sobre una escalera que va del 610 al 616. Y cuando volvemos a Sod Hashem Le Yerad, el secreto de Hashem es para aquellos que tienen de él irad. Todo eso junto tiene valor 353, que es el mismo valor de la palabra Simjá, alegría. La verdadera Simjá, la verdadera alegría, está en esa conexión, que es la conexión de la que hablamos siempre, entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Pero debajo de todas estas bellezas numéricas, y de tantas más que están desparramadas a lo largo de cerca de 3.000 videos en nuestro canal, y en todos nuestros 13 o 14 libros publicados, Por detrás de eso, por detrás de eso que son las formas que los números prodigan a nuestro mundo, y a nuestro lenguaje y demás, atrás de la formación de esas formas, está el mundo de la creación. Y en el mundo de la creación, las maravillas abstractas de los números, antes de que las apliquemos a algo, la mera estructura de los números que creó Hashem, la estructura de la cantidad y de la multiplicidad que está apoyada sobre la unidad, y las relaciones que adoptan entre sí los números, son de maravillamiento siempre. Quiero visitar con ustedes brevemente un libro del cual alguna vez les he hablado, y que desde ahora, desde hace 5 minutos, está disponible para descargar en PDF o en formato de pub, en la Biblioteca Pública del Templo de Pasos en Telegram, te voy a dejar el link en la descripción de este video. El libro se llama El Hombre que Calculaba, está firmado por Mal Bataján, que a todas luces es un seudónimo, hay varias hipótesis acerca de quién es el verdadero autor. En una de las hipótesis se trata de alguien de quien aprendí mucho, pero no tengo idea si es él mismo o no. El libro fue publicado por primera vez en 1938, y es un libro que camina como nos gusta a nosotros, aunque en el libro no haya judaísmo, sino que a breve de fuentes del Islam y del cristianismo. Cuando se llega a cierto nivel de profundidad, los valores que vinculan a lo divino que hay en mí con lo divino en que soy, son unos y únicos. Y aquí vamos a ver un viaje que, en este libro, es de espíritu, es de deseo de verdad, es de hacer shalom, es del maravillamiento constante, con la perfección de todo. Les voy a compartir el capítulo tercero de El hombre que calculaba de Malbataján, que cuenta un episodio en el cual hay un poco de todo esto que te acabo de decir. Y nuestro capítulo dice así. Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada, en la que mi compañero Beremis, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del álgebra. Iban el Bagdalí y Beremis cruzando el desierto rumbo a Bagdad y iban montados en un solo camello que pertenecía al Bagdalí, porque Beremis, el calculista, no tenía camello. Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a su ato de camellos. Entre gritos e improperios en plena discusión, braseando como posesos, se dían exclamaciones, que no puede ser, que es un robo, pues yo no estoy de acuerdo. El inteligente Beremis procuró informarse de lo que discutían. Somos hermanos, explicó el más viejo, y recibimos como herencia esos treinta y cinco camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad. A mi hermano Ahmed Namur le corresponde una tercera parte y a Harim, el más joven, solo la novena parte. O sea, al primero le corresponde treinta y cinco dividido dos, que es diecisiete y medio. Al segundo le corresponde la tercera parte, que es poco menos de doce camellos. Y al tercero le corresponde la novena parte, que es poco menos de cuatro camellos. Pero no hay números enteros. Sigue hablando el hermano anciano. No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la partición. Y a cada reparto propuesto por uno de nosotros, sigue la negativa de los otros dos. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de treinta y cinco es diecisiete y medio, si la tercera parte y también la novena parte de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder a tal partición? Muy sencillo, dijo Beremis, el hombre que calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto. Más antes, permítanme que sume a esos treinta y cinco camellos de la herencia este espléndido animal que nos trajo aquí en buena hora. El que está contando es el Bagdalí, que es el dueño del camello. Y dice, en este punto interviene en la cuestión, ¿cómo voy a permitirte semejante locura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? No te preocupes, Bagdalí, me dijo en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos. Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo. Que le entregué sin el menor titubeo mi bello jamal, camello en árabe, que inmediatamente pasó a incrementar la cáfila que debía ser repartida entre los tres herederos. Amigos míos, dijo Beremis, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos que como ven ahora son treinta y seis. Volviéndose al más viejo de los hermanos, habló así, tendrías que recibir amigo mío la mitad de treinta y cinco. Esto es diecisiete y medio. Pues bien, recibirás la mitad de treinta y seis. Por tanto, dieciocho camellos enteros. Nada tienes que reclamar, puesto que sales ganando con esta división. Dirigiéndose al segundo heredero, continuó, y tú, Ahmed, tendrías que recibir un tercio de treinta y cinco, es decir, once camellos y poco más. Recibirás, en cambio, un tercio de treinta y seis, esto es, doce camellos. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división. Y por fin, dijo al más joven, y tú, joven Harim Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena parte de treinta y cinco, o sea, tres camellos y parte de uno más. Sin embargo, te daré la novena parte de treinta y seis, o sea, cuatro. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado. Un instante de silencio y concluyó Beremis con la mayor seguridad. Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden dieciocho camellos al primero, doce al segundo y cuatro al tercero, lo que da un resultado de dieciocho más doce más cuatro, en total treinta y cuatro camellos. De los treinta y seis camellos sobran por tanto dos. Uno, como saben, pertenece al Bagdalí, mi amigo y compañero. Otro es justo que me corresponda a mí por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia. Eres inteligente extranjero, exclamó el más viejo de los tres hermanos, y aceptamos tu división con la seguridad que fue hecha con justicia y equidad. y el astuto Beremis, el hombre que calculaba, tomó posesión de uno de los más bellos jamales del Ato y me dijo entregándome por la rienda al animal que me pertenecía. Ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello manso y seguro. Tengo otro para mi servicio propio. Y así seguimos camino hacia Bagdad. Hasta aquí este capítulo 3. Creo que va a valer la pena que escuches otra vez el razonamiento de Beremis y que aparte te descargues el libro. La operación matemática es perfecta y no tiene ninguna trampa. En realidad se apoya en que la suma de un medio más un tercio más un noveno vale lo mismo que 17 dieciochoabas partes. 17 dividido 18 que es apenas menos que la unidad. De modo que el reparto de los 35 camellos entre los tres herederos no se habría hecho nunca por completo en números enteros. Hubiera sobrado una dieciochoaba parte de 35 camellos. Cuando Beremis sumó un camello y convirtió el monto repartir en 36 el sobrante resultó ser una dieciochoaba parte de 36 no de 35 que son dos y ahí recibió los dos camellos. Ahora números sagrados y ahora en abstracto sin gematria sin equivalencias numéricas con palabras y con letras antes que eso en el mundo de la creación que precede al de la formación imaginaos aprendiendo a pensar números sagrados qué conflicto no podríamos resolver a quién no podríamos llevar a hacer shalom para eso estudiamos Torah para eso estudiamos Kabbalah para eso estudiamos todo lo que estudiamos y tratamos de aprender a ponerlo en práctica y en el fondo de todo están los números sagrados y más en el fondo todavía está el uno el número sagrado por excelencia hacia allí vamos conectando lo divino que hay en mí con lo divino en que soy lo divino que hay en nosotros que es infinitamente más potente y luminoso que la suma de lo divino que hay en mí y en ti y en ti y en ti y en ti con el macom sagrado lo divino en que somos gracias por acompañarme aquí también shalom shalom ¡Gracias!